¡Bahalopki! Mi nombre es Diego y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el cual es la música de Yucatán. Bueno, sabemos que la música más conocida aquí en Yucatán es la jarana y la trova yucateca. Pero, aparte de eso, existen dos tipos de música más que en la actualidad son muy importantes para la sociedad yucateca. En este listado vamos a ver cuatro, las cuales son la jarana, la trova yucateca, la cumbia tropical y la banda. Y antes de iniciar el video, pues quiero decirles que espero que hayan tenido una feliz Navidad y que, pues bueno, la hayan pasado muy bien con todos los seres queridos. Estamos estrenando un nuevo equipo. Mis papás me regalaron un tripié para mi aro de luz y, por lo tanto, ahora es más fácil grabar. Y me regalaron este micrófono con un tripié también, el cual, pues bueno, será de gran ayuda al momento de grabar estos videos. Y, pues bueno, vamos a comenzar con la jarana. La jarana, musicalmente hablando, surge gracias a los zones indígenas, o sea, a los zones maya y a las jotas españolas. Los más importantes son la jota aragonesa y los aires andaluces, son los que les dan los dos ritmos a la jarana. La jota aragonesa le da el ritmo 3x4 y los aires andaluces le dan el ritmo 6x8 a la jarana. Al principio no se creó la jarana así como ahora la conocemos, sino que primero fueron los zones, los zones indígenas, así le denominaban los españoles. Bueno, está el mosaico yucateco, que es una mezcla de todos estos zones. Ahorita se conocen algunos zones, pero en realidad eran un montón, pero la gran mayoría se perdió, como la torcaza, la paloma, así que había muchos zones más que los que se conocen y los que se tocan actualmente, pero se perdieron y nadie más los logró rescatar. Estos zones es una antesala a la jarana. La jarana pues ya surge y ya se estiliza en el siglo XX como un baile para presentar en un escenario y pues ya ahí como que se le van imponiendo pasos y aquí va esto y aquí va lo otro. En realidad la gente lo bailaba como quisiera, ¿no? Y pues bueno, en el caso de musicalmente hablando, que eso es lo que tenemos que ver, se divide en dos lo que viene siendo la orquesta y la charanga. La orquesta pues consta de diversidad de instrumentos, es una orquesta, es más completa que la charanga. La charanga consiste simplemente en un saxofón, una trompeta, un tambor, o sea, viene siendo como un timbal, pero a veces es como un tambor nada más. Y a veces el wiro, pero simplemente son como que instrumentos de viento, o sea, de metálico, o sea, como la trompeta y el saxofón, lo que le dan la tonada a la canción. Es decir, mayormente pues para los gremios, la orquesta pues ya tiene instrumentos que son pues varias trompetas, saxofón, clarinete, pues tiene los timbales ya, los grandes, tiene, pues ahorita ya tiene bajo, tiene teclado, tiene algunas, creo que una orquesta ya le puso hasta los platos, los platos, ¿cómo se dicen los platos o discos de la batería? Esos que se tocan y también, ¿qué otro tiene? Tiene el wiro y pues el cantante. En la charanga no se canta, pero en la orquesta sí hay una persona que canta las haranas. Que pues bueno, se dice que este canto se puso para cuando se bailara estilizadamente, se le escribieron letras a las haranas, pero en realidad la que se baila en los pueblos no se canta. Pero yo pues evito que se canta, así que en el libro donde lo leí, pues sí como que, pues creo que en esas épocas no se cantaba en los maquilines. Pasamos a la trova yucateca. La primera canción, Amatorio Serenatero, fue en 1880 gracias a Cirilo Vaqueiro que, pues bueno, musicalizó los versos de José Peón Contreras, creando la canción Despedida. Dios, despierta luz de mis ojos, que aquí está tu trovador, que se viene a despedir. El primer bolero yucateco fue producido en 1918 y se considera según el Museo de la Trova Yucateca como el primer bolero mexicano. Este surge cuando Enrique Galaz musicaliza los versos de Carlos R. Meléndez y surge el bolero Madrigal. También cabe decir que el primer bolero yucateco, o sea, con personas yucatecas, fue la canción Ella. Entre los representantes de la trova yucateca tenemos a Ricardo Parmerí, Ricardo Parmerí, Ricardo Parmerí y Guti Cárdenas. Los representantes son representantes del siglo XX, que son de los inicios de la trova yucateca. En realidad tenemos artistas y trovadores como lo son las Maya Internacional, el trío Los Condes, que igual los tríos cantan la trova. De igual forma tenemos a José Felipe García Vargas, que es un trovador que hasta la actualidad sigue componiendo boleros y gran diversidad de canciones, las cuales pues hacen que siga viviendo pues esta trova yucateca. Cuando el cielo va, alegren con sus cantares, a mi lindo Yucatán, a mi Mérida querida, la ciudad blanca y gentil, la tierra de Guti Cárdenas y Ricardo Parmerí. Y el que Guti Cárdenas grabó en Columbia Records, la canción Presentimiento y la volvió famosa en todo el mundo. Revelación musical de Su Majestad, Reyes Cumbieros. Vamos a bailar este sábado. Tercera tenemos a la cumbia. La cumbia es un género muy importante para la sociedad yucateca debido a que pues bueno, se baila en tu casa o también se baila en los bailes populares de las fiestas patronales. La cumbia es un elemento que no puede faltar en las fiestas y pues bueno, creo que en todo México y Yucatán no es la excepción. Pero aquí se baila la cumbia tropical. Es esa cumbia rica, o sea, hay que diferenciar entre la cumbia colombiana, la sonidera y la tropical. Y la que mayormente se baila acá y la que se escucha acá es la tropical. Muchos sus abuelos van a recordar que escuchan esas canciones cuando por ejemplo llegan en las fiestas patronales. Se van a bailar sus abuelitos cumbia y todo. Y pues bueno, lo bailan mayormente las personas, así como mis papás gozan la cumbia, mis abuelos, todos. O sea, es un reino muy importante, el cual pues pasa desapercibido y hay que empezar a tomarlo en cuenta como parte de la música de Yucatán. En los grupos estatales, o sea, que son de Yucatán, tenemos a los Méndez, Cleiber y su nueva imagen, Carcajada. E incluso mi abuelo tiene un grupo llamado Perla Negra, el cual es de cumbia. Entonces, para que vean lo importante que es la cumbia aquí en Yucatán. Y de verdad que uno, una persona adulta no puede resistirse a pararse a bailar al momento de escuchar una cumbia. ¡Porque Yucatán es cumbia! ¡Cumbia no hay bien! ¡Y te gusta bailar! ¡Oye, oye, oye! ¡Apuzar! ¡Oye, más fuertes que nunca! Hace unos años, pues bueno, estos grupos musicales del estado se unieron para producir una canción llamada Cumbia Weyé. Que, pues bueno, habla sobre Yucatán y sobre cómo estos grupos se unen para hacer una canción y dedicarse a Yucatán. Entonces, es una canción muy buena, pegadiza y de verdad que te hace bailar. Incluyen, pues bueno, incluyen géneros como la jarana con la sonora yucateca. Y también a los danzones, que igual son muy importantes aquí en Yucatán, los danzones. Este grupo, pues bueno, se dedicó a hacer esta canción e incluyeron todos estos géneros. Y la verdad que es una canción preciosísima en donde todos cantan, hacen un video con imágenes mostrando a Yucatán, las playas, etcétera, etcétera. De verdad que es maravilloso. Y pues obviamente la gente no solo disfruta de los grupos locales, sino que también disfruta a los grupos de otros estados, como lo son el pulpo y sus teclados, y Hugo Ruiz, los cuales son muy contratados en las fiestas patronales de, pues, todo el estado. Como último tenemos a la banda. Claro, o sea, la banda, pues, se ha vuelto últimamente en un género que se está escuchando mucho aquí en Yucatán, aunque mucho les duela y no les guste, pero la verdad es que hay que aceptarlo, porque la banda cada vez toma más importancia en Yucatán, mayormente en la parte oriente, y la parte sur, que son la ganadera y la agrícola, que, pues, bueno, son las que escuchan mayormente estos grupos. Recalcar que en las corridas ahora podemos escuchar, en vez de jaranas, canciones como el sinaloense, el toro mambo, que son de Sinaloa, obviamente, o sea, del norte, que son, pues, canciones que son de banda. Entonces, estas, curiosamente, las charangas tocan estas, estas canciones, y siento que la charanga es muy versátil, porque toca cumbia, toca banda, toca jarana, toca, o sea, muchas cosas. Entonces, es, es, la charanga, creo que voy a hacer un video, porque creo que es muy, muy extensa, o sea, es muy adaptable, puede hacer lo que se proponga, y la verdad es que es muy importante. Ven y vive al máximo la fiesta de fiestas, fiesta tradicional de abo 2019, en honor al Santo Cristo de la Transfiguración, este sábado 4 de mayo, 10 de la noche, se prendra el ambiente en el campo deportivo Gonzalo Palomo, con un gran bailazo, que ganó los Sebastianes. De igual forma, son contratados grupos como la arrolladora Van de Limón, y los Sebastianes, en las fiestas patronales, como eventos, o sea, de fiesta, de bailes populares, que organiza el mismo alcalde, el cual dice, no, pues, este año vamos a contratar a los Sebastianes, para que llegue a la fiesta, no sé, de Teabo, que sí sucedió, o sea, en Teabo llegaron los Sebastianes, y, pues, bueno, la gente fue, y la verdad es que la gente lo disfruta mucho, y es muy respetable, la verdad, ahí mayormente lo piden, en Mérida no es tanto, pero ya cada vez más gente va, 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 pues, bueno, escuchando este género, y se está arraigando mucho en los municipios, pues, como les dije, mayormente del oriente y del sur del Yucatán. Y, pues, bueno, eso sería todo, muchísimas gracias por ver el video, espero me puedas ayudar compartiendo, suscribiéndote y dándole like a este video. Mi nombre es Diego y muchísimas gracias por ver el video. Y si quieres ver otro video, aquí te dejo dos, los cuales puedes picar para poder verlos, y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, aquí te dejo el botón para suscribirte, y activa la campanita para que, pues, bueno, cada vez que suba un video, te llegue la notificación.